Música Estamos aquí hoy presentando en el Instituto de Ingeniería de España la plataforma Drip2Grow que para nosotros es fundamental sobre todo por los dos ejes principales que tienen de la formación y la divulgación que también eran los ejes principales además de la innovación que teníamos con la cátedra de FMC y la Universidad Politécnica de Cartagena Esta plataforma es como una extensión de esa cátedra que tenemos de la propia empresa donde hemos sido capaces de ponernos de acuerdo distintas empresas del sector de la agricultura empresas de agua, empresas de nutrientes, empresas de digitalización, de monitorización incluso los propios productores a través de las comunidades de regantes para un poco poner en marcha actividades de sostenibilidad y poder divulgar y formar a los técnicos del campo de Cartagena en este caso pero también del resto del país en poder utilizar esas herramientas para llegar a una agricultura más sostenible que es un poco la demanda que nos está exigiendo el mercado y los consumidores Drip2Grow es una plataforma de conocimiento formado por siete grandísimas empresas y la Universidad Politécnica de Cartagena con el objetivo principal de divulgar, formar a los técnicos de empresa, al sector en general con el tema más importante que tiene la agricultura hoy día que es la optimización del uso del agua de riego, de nutrientes, en la agricultura de regadío Los ensayos que llevamos haciendo con FMC de hace ya muchos años estamos viendo que no solamente la sensorización ahorra agua a cualquier cultivo sino además también la bioestimulación sensorizada ayuda a incrementar, a duplicar la eficiencia en el uso del agua de riego y nutrientes obviamente el conocimiento genera innovación y esa unión, esa alianza con las empresas las siete empresas y la Politécnica de Cartagena lógicamente va a haber luz, va a provocar una propuesta de innovación seguramente a nivel europeo como ya lo estamos haciendo FMC en este momento ya no está trabajando exclusivamente en productos fitosanitarios sino que trabajamos en un conjunto de soluciones para el agricultor conjunto de soluciones para el agricultor que engloban una parte de protección de cultivos con los productos fitosanitarios sean químicos o biológicos luego por otro lado pues el mejor uso de esos productos o el uso eficiente de esos productos a través de nuevas tecnologías como la agricultura de precisión o en este caso el mejor uso de uno de los recursos más importantes de los que dispone el agricultor que es el agua y los nutrientes